Hasta el momento, ¿cuántas han sido las personas detenidas? ¿Por qué delitos? ¿Y en qué sector de la ciudad? Así es, la Policía Nacional en las últimas horas ha realizado importantes, continúa realizando importantes operaciones policiales. Esto orientado a la ejecución del Plan Integral de Tratamiento a la Extorsión de Delitos Conexos. Las operaciones han sido rigurosas en este sector del Valle de Sula. Diariamente, las operaciones duran 24 horas del día. Se realizan en diferentes sectores, en estos 73 barrios y colonias del Valle de Sula. Y usted le está dando prioridad a lo que es el sector, a barrios y colonias del sector de Rivera Hernández, del sector de Chamelecón. Y el día de hoy, también hemos ampliado estas operaciones a lo que es el centro de San Pedro Sula, ya que en esos días anteriormente se tuvo reportes de personas que estaban asaltando en lo que es el barrio y el centro. Recordemos que ahorita hay bastante movimiento en las calles, en las avenidas. En ese sentido, diariamente se estarán ejecutando estas operaciones policiales orientadas a la prevención y disuasión del delito en lo que es el centro de la ciudad de San Pedro Sula. Y de igual manera, sin descuidar también aquellos barrios y colonias que están dentro del estado de excepción. Ya son más de 150 personas capturadas por la Comisión de Diferentes Ilícitos. En la zona norte del país, recordemos que incluye a los departamentos de Cortés, Santa Bárbara y Lloro. ¿Se estaría ampliando este estado de excepción? ¿No estaría terminando el 6 de enero, como se había dicho? Bueno, el señor director general de la Policía Nacional, durante su recorrido del fin de semana en esta ciudad de San Pedro Sula, nos mencionó preliminarmente que probablemente se estará ampliando este estado de excepción y se aplicará en otras ciudades en donde tenemos este tipo de barrios y colonias denominados conflictivos en diferentes sectores de Honduras. Gracias por ver el video.